¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Me acabo de enterar que la triste A, Marisela, Doria, no acaban de entender que el único octagón soy yo. Tengo 37 años de trayectoria y ustedes tienen 27 y además que quieren sacar un octagón, Junior. Quiero que sepan, hijo, que el único heredero del nombre es el hijo de octagón que está aquí conmigo. Así que déjense de jaladas y no anden inventando tantas cosas. Y tú, compañero luchador, si se puede llamar, no te prestes a estos fraudes. A la anterior le fue súper leve. Neta, imagínatelo, piensa con la cabeza, valora tu esfuerzo, todo lo que has hecho hasta llegar hasta donde estás. Valórate a ti mismo, porque al final de cuentas ellos no van a meter las manos por ti. Así es que ponte abusado, los únicos, raza, los originales, es mi papá octagón y el hijo octagón. O solamente que te vayas a tatuar igual que yo, que no lo creo, porque gracias a estos tatuajes mucha gente me ubica. Así es que piensa con la cabeza y no se dejen engañar, raza. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Saludos.